Hoy a la mañana, cuando ingresaron los porteros, encontraron con que había un vidrio roto de una de las aulas. Habían ingresado, rompieron la reja que protege la ventana de secretaría. Y han ingresado a secretaría, pero bueno, como tenemos una alarma, la alarma sonó y por suerte no han llevado nada. Pero bueno, hicieron daño y lo que es más llamativo es que tuvieron todo el tiempo para sacar una reja que estaba murada a la pared. Bien, así que ya la escuela ya se está trabajando, está el equipo de mantenimiento en la institución, pero por hoy la jornada va a estar suspendida, ¿no? Esta mañana hubo dos hechos simultáneos, no solamente entraron, sino que ayer estuvieron la gente de mantenimiento trabajando y al largar el agua, porque estuvieron limpiando los tanques, al largar el agua hubo mucha presión o algo pasó en los caños arriba, que eso produjo una gran pérdida de agua y a la mañana nos encontramos toda la galería llena de agua. Así que por ese motivo no se dictaron clases a la mañana. Sí se dictan clases normalmente a la tarde, bueno, porque ya todo volvió a la normalidad. Pero eso no quita de que nosotros no sigamos teniendo algunas dificultades en el edificio. Si ayer bien se resolvió lo de la limpieza de tanques, el Consejo Provincial de Educación ya tiene los reclamos en mano de que nuestra escuela necesita un cambio de tanques. Solicitamos en varias oportunidades el cambio de tanques, en lugar de ser de fibrocemento, que sean de plástico. Y hasta el día de la fecha no se ha podido lograr eso, dado que tienen que hacer una ruptura de los techos, por ejemplo, levantar las chapas, y ese trabajo requiere más tiempo. Y no es una buena época del año para hacer esto. Pero bueno, por ejemplo, con el tema de las lluvias, hubo varias goteras, entonces hay que cambiar las chapas, hay que hacer algunos arreglos de electricidad, hay que, tenemos un niño con una disminución en su cuerpito, y le cuesta movilizarse dentro del aula, del edificio, incluso de la entrada. Entonces, estamos pidiendo también el relleno de la entrada de la escuela, porque es difícil este niño con su movilidad reducida, que ya también está hecho el pedido, ya también lo han escuchado, y estamos a la espera de un baño para discapacitados, porque también tenemos esa dificultad, que tenemos un niño con movilidad reducida, y no tenemos el baño discapacitado. Y aprovecho también a pedirle a los vecinos que la vez pasada mostraron imágenes de que había basura en el predio de la escuela, del lado, de afuera, de la vereda, que eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde al municipio. Nosotros hicimos una nota desde el mes de octubre, pidiendo que levantaran la basura. En muchas ocasiones reclamamos, y recién en el mes de marzo, vinieron a juntar la basura, pero se ve que nuevamente han puesto basura sobre la vereda. Entonces, pedir a los vecinos, y a la gente en general, que no dejen basura en el predio de una escuela. Ahora, vamos a volver a solicitar la cartelería pertinente a eso. Hasta tanto no hagan una cartelería que ya fue solicitada el año pasado en Medio Ambiente, por favor, volver a decir que no es el lugar para que sea un basurero, porque a veces se acumula chatarra, cartones, y eso no está bueno en un predio donde hay niños estudiando, porque eso trae, bueno, bichitos, animalitos, y no está bien, sobre todo, porque es una escuela. En general, la escuela se está manteniendo por la buena voluntad de un personal de servicios generales que es excelente, y del cuidado que todos tenemos en el interior de la escuela. Sí, es una escuela que nos han dicho desde el Consejo Provincial de Educación que el próximo año hay una carpeta que está destinada para la escuela para hacer una remodelación, pero hasta tanto no se haga, hay que mantenerla, y bueno, y hay que estar atentos, porque si bien es una escuela que está en el extremo sur, pero existimos y necesitamos y demandamos todo el tiempo. Silvia, ¿cómo está con la situación del techo que se llueve? Mira, el techo se llueve porque las chapas están viejas ya, viejitas, esa es una de las remodelaciones que van a hacer, que no es este año, vuelvo a repetir, que es el próximo año. Pero bueno, hasta tanto no se reparen porque hay varias chapas, o sea, es todo el sector de galerías que se llueve. Sí.